Buenas noches a cada uno de los estudiantes que conforman las instituciones educativas que funcionan en esta comunidad. De la misma manera, a la señorita América, con sus acompañantes, las escoltas de las diferentes instituciones, de la autoridad municipal, autoridad comunal de esta comunidad. De la misma manera, a todos los padres de familia que hoy nos acompañan para conmemorar otro año más del grito del inicio de la independencia de nuestro país. Para tal motivo, tenemos... ¡Júbal, vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!